Un adulto muerto y un menor de edad herido fue el saldo que dejó una agresión a balazos ocurrida en las inmersiones de la colonia Valle de San Pedro al poniente de la ciudad de Uruapan. Sobre el caso se supo que los ofendidos viajaban a bordo de una camioneta de color gris y al circular sobre la calle Américo Vespucio, fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Al verse en peligro, el conductor de la camioneta se detuvo y avanzó en reversa, hasta que chocó contra un árbol y la fachada de un domicilio, momento en que los atacantes aprovecharon para escapar. El menor y el masculino resultaron severamente lesionados por lo que fueron auxiliados por sus conocidos, quienes los trasladaron por sus medios hasta un osocomio privado, donde el adulto finalmente pereció. De los afectados no fue revelada su identidad. Oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil les guardaron el sitio del ataque, para que posteriormente los peritos de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen, realizaran la recolección de evidencias. Posteriormente el personal de servicios periciales acudió al sanatorio para efectuar el levantamiento del cadáver, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación.